Cúspide Ministerios presenta Kevin Ross, Nuevo Orden Mundial y el Gobierno del Anticristo. Descubra junto a Kevin Ross los acontecimientos de política, sociedad, entretenimiento y religión que anuncian el establecimiento de un imperio mundial y la venida de Cristo. 16 de agosto, 7 de la noche, 200 pesos por persona. Auditorio Utesa, Plaza Coral Mall, cuarto nivel. Información 829-830-6172. Boletas a la Venda, en Radiovisión Cristiana y en las oficinas de Codwe. Kevin Ross, Nuevo Orden Mundial y el Gobierno del Anticristo.